Hola, bienvenidos a un nuevo avance de nuestra novela, hasta que la plata nos separe. De ese nuevo avance veremos que Alejandra muy desesperada sigue a Méndez y llegan al pueblo juntos, como si fueran novios. Alejandra le ayudará a cerrar el negocio a Méndez, pero también le llama la atención, diciéndole que como se le ocurre llevarse el camión sin permiso y hasta a su pueblo, que él ya sabe que eso está prohibido. Alejandra no permitirá que don Ezequiel despida a Méndez, pues si despide a Méndez también tendrá que despedirla a ella. Milenda anda muy apegada a Beto y le pregunta que si entre los dos hay algo serio. Méndez se siente muy incómodo, pues la esposa de su cliente no deja de coquetearle. Hasta la próxima y sigue viendo hasta que la plata no sepa.